Tantas ocasiones que hay para celebrar y qué mejor que hacerlo con un pastel de Pasteles Mari de Don Lucho. Pasteles Mari de Don Lucho está en Zacatepec, en la calle de los Pasteles, en Emiliano Zapata, número 63, y tiene un teléfono, el 734-101-9900, para que usted pregunte por el menú, para que los aparte, para que diga que ya va a pasar. Tienen un horario muy amplio, de lunes a domingo, de 8 a 8, y tienen un surtido como Pasteles Tres Leches Dominó con relleno de chispas, con vainilla con relleno de crema de fresa, chocolate con chispas de chocolate, también Tres Leches con galleta Oreo, también hay Pasteles de Moca, Chocoflan, Piña Coco, Beso de Ángel, que es el flan con queso, cheesecake, pastel de queso con tres leches, gelatinas de mosaico, panqué de vainilla con nuez, y bueno, usted no tiene idea de que es muy fácil regalar amor, regalar afecto, regalar sentimientos, pero también regalar sensaciones, y eso es a través de la entrega de un pastel de Pasteles Mari de Don Lucho. Así es de que, pues bueno, felicítese usted, porque descoge esta forma de dar amor, y felicite al festejado.